Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cuánto nos cuesta, queridos amigos, no ser felices? ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión el costo de la infelicidad en tu vida? Ese es el título que le hemos dado al programa el día de hoy. El costo de la infelicidad. Y ahora, atribuimos muchos de nuestros quebrantos a una enorme cantidad de situaciones. Sin darnos cuenta que mientras sigamos por el mismo camino de no sentirnos plenos, felices, realizados, seguiremos teniendo más quebrantos. Y hoy nos acompaña la doctora Margarita Tarragona nuevamente. Estas han sido semanas de privilegio para nuestro programa. Para mí. La doctora Margarita Tarragona es doctora en psicología. Es la directora de lo que son las ciencias del bienestar en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue durante muchos años la directora de lo que es la capacitación de psicología positiva en la Universidad Iberoamericana. Y sigue hasta la fecha no solo en el ITAM, sino colaborando directamente como parte del plantel docente de la Universidad de Pensilvania, junto con Martín Seligman, y pues las grandes personalidades de la psicología positiva. Como siempre lo he dicho, considero que es la persona que más sabe del tema en nuestro país. Está reconocida como una verdadera experta. Y hoy que hablamos de el costo de la infelicidad, pues qué bueno que la tenemos a ella para que nos ayude a ser conscientes de ese costo y tomar acción para hacer una ruta tal vez nueva en nuestra vida. Margarita, como siempre, muchas, muchas gracias por acompañarnos, por hacerte presente, y por hablarnos de este tema que me parece sumamente importante, porque, no sé tú, pero la estadística que a mí a veces me toca leer nos muestra que nos hemos convertido en un planeta lleno de infelicidad. Y esto se ve a través de la depresión, la ansiedad, la violencia, que son terribles epidemias. Ya no podemos considerarlas problemas aislados de ciertas sociedades, sino una epidemia que se ha generalizado casi a todo el mundo. ¿Qué hacer para salir de esa ruta? Gracias, Rosita. Antes que nada, agradecerte tu invitación y tus generosas palabras. Muchísimas gracias. Ay, bueno, creo que es, si nos ponemos a verlo detalladamente, la imagen que surge no es tan sencilla, porque por un lado efectivamente hay evidencia de que cada vez hay mayores niveles de depresión y ansiedad, sobre todo entre los jóvenes, y se habla de una epidemia de salud mental y una epidemia de soledad. Pero, y por ejemplo, en México, después de la pandemia, sí bajaron los niveles de felicidad. Ese es como el lado, las malas noticias. Las buenas noticias es que, a pesar de eso, en general, la mayoría de la gente es más feliz que infeliz. En general, y la mayoría, no quiere decir que alguien en particular, pero, por ejemplo, los datos del reporte mundial de felicidad del año pasado, los de este año acaban de salir, indicaban que, en general, los niveles de felicidad en el mundo están más del lado del sí estar feliz que el no estar feliz. Y al pensar en el tema de hoy, quería comentar algo, Rosita, que efectivamente vamos a echarnos un clavado en los costos de la infelicidad, pero no quisiera que el mensaje se viviera como que a la fuerza todo el mundo tiene que estar siempre feliz, ¿no? Porque, pues, no es eso. Todos tenemos desgracias, momentos difíciles en la vida, y no se trata de una felicidad forzada, ¿no? Sino más bien de ver, como tú decías, qué podemos hacer para estar lo mejor que se pueda en nuestras circunstancias. Porque el no estarlo tiene, efectivamente, costos en diferentes áreas de la vida. Claro, y en esto que dices, Margarita, me gustaría, si me lo permites, subrayar. Porque tú dices, hay momentos en que no vamos a estar felices. Pues sí. Pero también, a ver, ¿cómo manejamos esos momentos? Exacto, exacto. Porque todos vamos a tener pérdidas, nos vamos a hacer tristes por ellas, vamos a tener que vivir periodos de duelo, ¿cómo vivimos esos duelos? Exacto. Hay maneras y maneras. Claro. Entonces, a pesar de los contratiempos, a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor, que es ese gran misterio de la vida, hay formas y formas de vivirlas. De acuerdo. De hecho, te quería decir, al escucharte decir esto, recientemente tuve el gusto de presentar la nueva edición de tu libro, Saber Crecer, que es sobre resiliencia, y hay un capítulo especialmente sobre duelos y pérdidas. Y me impactó mucho todo lo que dices en ese capítulo, Rosita. Entre otras cosas, eso de que el dolor es inevitable. O sea, todos vamos a sufrir dolor, todos vamos a sufrir pérdidas. Y creo que a veces la palabra felicidad se queda corta. Tú sabes que en psicología positiva a veces se habla de plenitud o de florecimiento. Y a lo mejor esas palabras abarcan más, porque pueden abarcar también cosas como la resiliencia, como la perseverancia, como aspectos que contribuyen a una vida plena, que a lo mejor no necesariamente consideramos felices si pensamos la felicidad como el estar contentos o el disfrutar. Yo creo que si hablamos de una vida feliz en el sentido de una vida plena, abarca tanto el gozo, la alegría, el significado, y también cuestiones como el cómo nos enfrentamos ante la felicidad, que como bien dices, es ineludible, ¿no? Mira, hablando de esto del costo, de la infelicidad, comentábamos fuera del aire antes de iniciar nuestro programa, pues algunos rubros en los que debemos de tomar conciencia. Uno de ellos es la salud, otro de ellos son nuestras relaciones interpersonales, otra área en donde la infelicidad nos afecta, obvio, es el trabajo, pero me gustaría que desde tu perspectiva, Margarita, nos dijeras, ¿de qué manera es que ser infeliz afecta mi salud? Bueno, hay evidencia de que, fíjate que se me hace curioso, dentro de la psicología positiva, de lo que hay evidencia es de que el ser más feliz, específicamente, ahora sí, experimentar emociones positivas como la alegría, el amor, la serenidad, se correlaciona con un mejor funcionamiento de ciertos sistemas de nuestro cuerpo, en particular del sistema cardiovascular. Eso se me hace muy bonito porque muchas veces asociamos el corazón cuando hablamos del amor o cuando hablamos de nuestras relaciones con los demás y por alguna razón, bueno, la razón es el nervio vago, el experimentar emociones positivas sí tiene un impacto en el funcionamiento de nuestro corazón y del sistema cardiovascular. También, el experimentar emociones positivas se relaciona con un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmune, el que nos protege de las enfermedades, de las infecciones, y en general, con una mejor salud en todo. Entonces, el tener un déficit de estas emociones positivas, pues nos resta posibilidades de tener una buena salud, sobre todo una buena salud cardiovascular y del sistema inmune. También, hay evidencia de que las personas que experimentan más emociones positivas tienden a establecer mejores relaciones con los demás. Y esto, a su vez, las relaciones con los demás son como el ingrediente clave para una vida plena, para una vida feliz. Algo muy interesante se ha visto, tú lo sabes muy bien, Rosita, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que aquellas parejas en las que hay una abundancia de interacciones positivas a comparación de cuántas interacciones negativas tienen, por ejemplo, momentos de crítica, de desdén, de conflicto. Realmente, las parejas felices no es que estén empatadas uno a uno, de que por cada interacción negativa tienen una positiva. Las parejas felices tienen muchas más interacciones positivas que negativas. De hecho, se ha calculado que es una tasa de cinco a uno. Y estas parejas, las que tienen muchas más interacciones positivas, tienen más probabilidades de durar y de reportar su relación como una relación feliz, estar contentos con su relación. En el ámbito de la educación, por ejemplo, se ha visto que los estudiantes que experimentan emociones positivas aprenden mejor, se enfocan más, y si experimentan emociones positivas antes de un examen, les va mejor en el examen. Bueno, siempre les digo a mis alumnos, habiendo estudiado, no es un sustituto de la estudiada, ¿no? Pero sí estamos más abiertos a la información nueva. Esto es lo que ha estudiado Bárbara Fredrickson, que tú conoces bien su trabajo, Rosita. Cuando estamos contentos, sentimos esperanza, alegría, estamos más abiertos a la información nueva y aprendemos mejor. Bueno, y en el trabajo sí se ha visto que las personas que no están contentas con su trabajo, bueno, tienen una cantidad de costos para las organizaciones enormes. Por ejemplo, las personas que no están contentas en su trabajo planean irse en promedio a un año y medio después de cuando se toma la medición, cuando le preguntan a las personas ¿cuánto tiempo te empiezas a quedar en este trabajo? Las que no están contentas dicen como un año y medio, las que sí están contentas dicen cinco años. Eso es en cuanto a sus planes. En cuanto al irse, pues efectivamente las personas que no están contentas se van de ese trabajo con mucha más facilidad y eso es muy costoso para las organizaciones porque la rotación es muy costosa para las empresas, hay que volver a escoger gente, volver a capacitarla. También las personas que no están contentas en el trabajo son peor evaluadas por los clientes. En cambio, las personas que son más felices en su trabajo son bien evaluadas tanto por los que se benefician de sus servicios, los clientes, los compradores, como por sus supervisores y sus compañeros. Las personas felices en el trabajo faltan poco. En encuestas internacionales se ha visto que faltan más o menos un día al año con justificante médico, mientras que las personas que están infelices en el trabajo faltan cinco días hábiles, no me acuerdo si cinco o siete días hábiles con justificante médico. Entonces, todos estos son costos de realmente no estar bien, de no estar, sentirnos plenos en diferentes áreas de la vida. Bueno, y si vuelvo a la otra parte, la infelicidad, cuando ya se trata de situaciones clínicas, digamos, de depresión, tristemente es muy difícil para las personas que quieren, alguien que está deprimido, tener buenas relaciones con esa persona. Para la vida de pareja es muy costoso si uno de los miembros de la pareja está deprimido porque le cuesta más trabajo involucrarse, implicarse, responder a nuestras invitaciones a participar, a conversar. Entonces, es muy triste, pero se ha visto que a la gente no le gusta estar con personas que estén deprimidas. Ahora, ya creo que la depresión es diferente del no estar contento, ¿no? Es algo mucho más complejo que requiere de intervenciones a veces médicas, a veces psicoterapéuticas. Fíjate que yo creo que a veces somos bastante ciegos al costo de la infelicidad y en este caso me voy a referir mucho al mundo del trabajo porque fui testigo como en una empresa se trató de prodigar y dar conocimientos de los elementos que una empresa puede favorecer para la felicidad de sus colaboradores. y era impresionante el observar a esta empresa cómo iba haciendo justamente todo lo contrario. No me digas. En su día a día una sordera absoluta a cualquier comentario que se hiciera para tratar de promover el conocimiento de lo que es la felicidad en el trabajo. No, no, no. O sea, lo consideraban una capacitación innecesaria, totalmente superflua en última instancia, ¿no? Así que en relación a eso, pues precisamente fui testigo, Margarita, tristemente. ¿Y cuáles dirías que fueron los costos de esa infelicidad? Bueno, los costos de esa infelicidad es que la empresa se tuvo eventualmente que reducir y quedar finalmente al cuarenta por ciento de lo que era. O sea, si tenía diez, quedó cuatro. Si tenía quinientos empleados, quedó con cien, cincuenta. ¿Ok? Y empleados que permanecieron ahí porque no encontraran otro lugar donde iba a trabajar, esa es la verdad. Y necesitaban el trabajo, ¿no? Pero se podía inclusive respirar el ambiente. Sí. Se respiraba ese ambiente, como dicen, que lo cortas con una tijera, ¿no? Sí. Y a mí lo que más me asombró, Margarita, no es que eso fuera así, es que la empresa no estuviera dispuesta a cambiar actitudes para favorecer a sus empleados y poder gestar un mayor bienestar dentro del ambiente laboral, ¿no? Yo creo que la infelicidad de la gente en esta particular empresa a la que me refiero le costó precisamente perder el sesenta por ciento de sus activos. Estoy hablando de activos, de propiedades, aparte de perder personal y perder recursos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que aprendamos qué es lo que necesitamos para poder generar bienestar. Tú decías y hablabas del florecimiento, ¿qué es lo que puede llevar a una empresa a florecer, a una pareja a florecer, a una amistad a florecer, a una profesión a florecer? Pues, como sabes, hay muchos factores, muchos elementos y creo que hay algunos que están en común en estos diferentes ámbitos, son específicos de cada uno de ellos. Yo creo que en general las buenas relaciones son fundamentales, bien sea las buenas relaciones en el trabajo, entre maestros y alumnos, entre estudiantes y obviamente entre amigos, en familia. ahora bien, ¿qué es lo que permite que tengamos buenas relaciones? Yo creo que partir de una actitud de aprecio por el otro, de saber que todas las personas tenemos cosas buenas y estar abiertos a ver eso, el respeto, suena como clichés, pero es que por algo son clichés, son verdades duraderas, ¿no? Tratar a la otra persona, saber que cada persona es un ser humano digno, que merece ser respetado y querido, tener curiosidad para conocer a la otra persona. Muchos de nuestros malentendidos y conflictos vienen de pensar que ya sabemos lo que el otro piensa o lo que el otro quiere y no darnos la oportunidad de realmente escucharlo, entenderlo. Entonces, yo creo que una actitud de aprecio, respeto y curiosidad ayudan mucho para formar y mantener buenas relaciones. También las investigaciones indican que las relaciones que funcionan bien tienen estas características que las personas se ríen juntas, se divierten juntas, expresan agradecimiento la una a la otra y hacen cosas amables o bondadosas la una por la otra. Claro, a lo mejor uno nunca va a estar muerto de risa en el trabajo todo el tiempo, pero a veces en el receso, en el café, en el pasillo y esta parte de ser amables unos con otros, de expresar nuestro aprecio, nuestra gratitud es muy importante y se aplica también en la vida de pareja y en la vida familiar. Claro, te voy a hacer una pregunta, se decía antiguamente la de los 64 mil. 4 mil pesos, sí. ¿Hay personas que por naturaleza son infelices? Pues no sé si infelices pero sí hay un elemento temperamental, los que están alrededor de niños chiquitos o han tenido hijos, hay niños más alegres que otros, sí, niños más sensibles que a lo mejor la sensibilidad tiene una parte muy bonita, la sensibilidad ante la belleza de la vida y las sutilezas de la vida, pero hay niños que les pica la etiqueta, que los ruidos les molestan más, entonces eso se puede traducir en que sean más llorones y eso a su vez afecta la forma en la que los papás los tratan a ellos, entonces yo creo que no creo que la gente nazca infeliz, pero sí que hay gente que nace con mayor aguante ante las cosas difíciles y más sensible ante las cosas difíciles, bueno, perdón, ya repetí la palabra difíciles, pero claro, también depende de cómo te eduquen, de qué estás expuesto, pues los seres humanos como tú sabes Rosita somos muy maleables, sí traemos algo cableado, pero ese cableado genético es mucho más maleable que en otros seres vivos, por ejemplo, Martín Seligman, perdón, me vino a la mente que es uno de nuestros maestros, el fundador de la psicología positiva, habla del optimismo aprendido y de hecho ha escrito un libro que se llama Niños Optimistas, de cómo se puede ayudar a los niños a crecer con una manera de pensar optimista. Vamos a tener que hacer una pausa muy optimísticamente para darnos ese espacio, queridos amigos, tan necesario, esto que yo llamo el oasis en nuestro programa, para relajarnos, para reflexionar, hoy sobre este tema de la felicidad, la infelicidad, lo que nos constituye como personas siempre con un potencial para florecer y para tener bienestar. Con nuestra invitada, la doctora Margarita Tarragona, que nos hace el enorme favor de acompañarnos, un honor como siempre tenerla aquí en el programa y hoy con un interés particular. de compartir con ustedes después del tema que hemos tratado sobre el alto, altísimo costo de la infelicidad, pues buenas noticias, porque ya esta misma semana, para este viernes y sábado, se va a estar llevando a cabo el Congreso de Psicología Positiva, organizado por la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, cuya fundadora es la doctora Margarita Tarragona, una sociedad que afortunadamente crece día con día y que nos trae temas muy importantes. Cuéntanos, por favor, Margarita, de este congreso que está ya a la puerta. Ay, muchas gracias, Rosita. Y bueno, me da pena, no soy la única fundadora, fuimos un grupo de cofundadores. Este congreso que va a ser los días viernes 12 y sábado 13 de abril en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México, agrupa tanto a investigadores que se dedican a estudiar la felicidad del bienestar como a profesionales que se dedican a aplicar la ciencia del bienestar en la educación, en la terapia, en el coaching, en la psicología organizacional, en las áreas de salud. Y son dos días en los que las personas se exponen tanto a través de conferencias magistrales como simposios, como talleres que son vivenciales. Ahí tenemos la suerte, Rosita, que tú vas a dar uno de estos talleres sobre, ¿quieres decirlo tú? La espiritualidad en la salud. Ajá, un tema fantástico y bueno, tú eres una gran experta en espiritualidad y cada vez hay más evidencia de la importancia de la espiritualidad y la trascendencia tanto para la felicidad de lo que hablábamos como para la salud física entonces tenemos la suerte de que tú vayas a dar un taller, Rosita, hay ocho talleres más, hay muchas ponencias de investigación, de aplicación, así que ojalá nos puedan acompañar. Si les interesa saber más y o inscribirse, pueden hacerlo a través de las redes de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Nuestra página web es www.smpp.org.mx www.smpp.org.mx Ahí, Lore, nos pones el cartel, ella siempre está muy atenta, ahí tenemos toda la información, queridos amigos, a través de la página podemos obtenerla y ojalá que muchos de ustedes ciertamente nos acompañen. Vamos a tener también, Margarita, un taller, me parece, sobre lo que es la felicidad en el trabajo. Efectivamente, se llama exactamente como lo que hemos hablado, se llama los costos de la infelicidad en el trabajo, lo va a dar nuestra querida colega Oriana Tikel, que es una gran especialista en la felicidad en el trabajo. Sí. Y va a haber, menciona otros de una vez. Sí, claro, claro. Pues va a haber también uno sobre nutrición y felicidad y salud mental, va a haber un taller de yoga y felicidad, va a haber otro de cómo usar nuestras fortalezas, que es un tema que ya hemos hablado cuando me has invitado, Rosita, muchas gracias. Claudia Morales Cueto va a hablar de cómo usar nuestras fortalezas para optimizar nuestro día. Jorge Cantero va a echarse, que también es un amigo e invitado tuyo, va a hablar sobre un viaje a través de la filosofía para tener vidas más plenas. En fin, tenemos un gran elenco de invitados que estamos muy agradecidos que participen. Yo creo que son temas que a todos nos atañen, habrá también para los que son profesionales en el área psicológica y de salud, habrá estadística, personas que han investigado, vamos a tener a Gerardo Leiva, nuestro compañero, fue mi compañero cuando él y yo estudiamos psicología contigo, Margarita, y bueno, él pertenece al Inegi y es quien va monitoreando precisamente lo que es la estadística en nuestro país de qué tan felices o qué tan infelices somos, la relación que tiene esta felicidad en comparación con otras latitudes del mundo, pero bueno, encontraremos estadística, comprobación, me parece muy importante porque creo, Margarita, y creo, amigos, que tenemos que dar un giro, tenemos que reenfocar nuestra actitud, estamos saturados de problemas, eso todo el mundo lo sabe, hay problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, hay guerras, hay división entre las familias, pero toca ya el empezar a enfocar de otra manera la vida y se puede, claro que se puede, está en nosotros el hacerlo, creo que este congreso nos da una gran oportunidad de conocer mucho más a fondo esas posibilidades, esas alternativas, esas buenas opciones, así que ojalá que nos acompañen, ¿verdad Margarita? Gracias Rosita, será un placer. www.smmpp, que significa Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, punto org, ahí tendrán toda la información y bueno Margarita, pues algo que quisieras añadir antes de terminar. Pues mi agradecimiento de verdad Rosita, una de las buenas cosas que la Psicología Positiva trajo a mi vida fue conocerte, ha sido conocerte a ti, te agradezco mucho tu generosidad, tu hospitalidad y gracias a todas las personas que nos escuchan, realmente es un privilegio poder compartir un poquito de este tema que nos apasiona con tantas personas que están escuchándonos. Pues queridos amigos, el tiempo se nos termina y vamos a despedirnos dando gracias a Dios por el espacio que nos permite siempre compartir, las gracias a nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.